que tal amigos una vez más como canal reunido vamos por un sueño un sueño de poderle construir a don santos xicará su vivienda usted puede observar en las imágenes que presentamos en un vídeo anterior en nuestra página canal reunido donde le mostramos en la situación en la que él se encuentra don santos sobrevive de la venta de leña él va a buscar la leña y se la vende a los vecinos y es así como ha sobrevivido ya tiene 70 años pero hoy como canal reunido le estamos haciendo un llamado muy especial ya gracias a dios tenemos en un 40% un poco de material pues para poderle construir su vivienda a don santos pero necesitamos el cemento necesitamos hierro necesitamos costaneras o reglas esto pues para poder hacerle su casita ustedes se han dado cuenta pues que han habido varios temblores mucho aire y ya es una persona de la tercera así que les estamos haciendo un llamado para que ustedes puedan observar en las imágenes si yo me paro acá vamos a enfocar les en las imágenes miren o sea está bien bajito la casa está completamente inclinada al lado izquierdo y pues aquí duerme él vean ustedes acá duerme él yo siento que pues para una persona de 70 años pasemos veamos para una persona de 70 años pues creo que no es el lugar adecuado para poder vivir lamentablemente pues ahí duerme él no tuvo familia sólo tiene pues una sobrina que es la cual le brinda sus alimentos vean ustedes pero sobre todo mantiene bien limpiecito miren ustedes todo bien ordenadito aquí está su ropa así que amigos este es un llamado muy especial para que podamos unirnos y podamos poder apoyar a don santos de tal manera que dios pues se los va a multiplicar a ustedes necesitamos cemento necesitamos hierro y costanera yo sé que han habido muchos amigos que anteriormente en nuestros casos nos han apoyado que han dicho bueno pues acá está mi aporte o vienen a dejar el material él vive acá en san sebastián queremos especificarle nuestra gratitud a las personas que se han unido ya y queremos decirle a los demás pues que nos puedan apoyar necesitamos cemento necesitamos algunos bloques todavía necesitamos costaneras o hierro y pues mano de obra para las personas que puedan venir a apoyar a realizar esta casita vean ustedes está completamente inclinada a mano izquierda a la izquierda precisamente está completamente inclinada él acá vive acá duerme en cuanto viene pues de realizar sus labores de vender su leña él acá viene a estar y acá duerme en una cama de tabla donde pues pasa sus noches como pueden ver ustedes algo muy lindo es que está todo bien bien ordenadito bien limpiecito yo sé que su casita pues la va a cuidar así que póngase usted pues la mano en el corazón amigo y pueda apoyarnos no le estamos pidiendo dinero lo único que necesitamos es material pues para poder apoyar a don santos vamos a salir de acá y pues esperamos que nos puedan apoyar este es un llamado para toda la gente que ha apoyado a nuestros casos de canal reunido esperamos poder contar con su apoyo nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.